La versión cual tenés La versión cual tenés La información, que te gustó los, la información Aparece el mini 3D-game Aparece el mini 3D-game Quiere acudar la información Quiere acudar los, la información Quiere acudar la información Quiere acudar los, la información ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, buenas libres, donde y donde están Oh, viva, viva, chile urbanada ¡Gracias! 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 No quiero pensar en el mañana, mañana No quiero pensar en el sol No quiero pensar en el futuro, futuro No quiero pensar en el sueño ¡Hey! No quiero pensar en el sueño 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 Oh, no, no, no No es una lección Mi propia lección Con el entusiasmo hay calor al vivir Y como encuentro lo voy a repetir Enterios tripeados en el si yo vi Todos distorsionados al ejercer de mí No es una lección Mi propia lección Los antiguos trabajos son los vi Hombre, sex niños, liberarse al fin Venga por fósil, se déjame de aquí Que con el entusiasmo hay calor al sol de ver No es una lección Mi propia lección No es una lección No, 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 no Mi propia lección El inmigrante aquí en el canto Al que voló ayer de sus pagos Para poder vivir Sin poder elegir Malignos, en desdirigentes Que atagan y persiguen Gente por su forma de amar Las dejan fuera de la ley Pero hoy no están solos Al que lucha aquí le canto Al que pone pecho en estos pagos Que le hiciste a todo dar Defendiendo un ideal Lejos de las fiestas falsas Lejos de las risas trans Sé que existe un lugar Para mí y para vos Sigue firme, no declines No estás solo, no estás solo Tú nomás Y aunque lentos sean tus pasos Sigue dando, sigue dándolo No nomás Y no estés triste No te aflijas Nuestro tiempo está cerca Ya verás Oh, ya verás Oh, ya verás No te aflijas No estés triste No estás solo, no hermano Sigue firme, no declines No te aflijas No estés triste No estás solo, no hermano Hoy, estamos juntos Todo el pacho Hoy Esto no es una anomatopecia ¡Es un grito de lo más profundo de nuestro corazón! ¡Gracias! 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 No me afloje aura, compañero, que aún no es el momento. Discrepancias, discrepancias nos dan lugar entre hermanos, porque palonada rana es ganancia. Y el despojo, el despojo somos siempre nosotros. ¡Gracias! 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 la carinata la carinata brazos amigos mueren mis peras brazos amigos mueren mis peras brazos amigos mueren mis peras la carinata ¡Gracias! 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 No, 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 siempre culpa, vas a tener la culpa Niños y jóvenes con cerebro de viejo, porque eres artista en la doradera Niños y jóvenes con cerebro de viejo, libres de ganamiento por pasar Niños y jóvenes con cerebro de viejo, porque eres artista en la doradera Niños y jóvenes con cerebro de viejo, porque eres artista en la doradera Niños y jóvenes con cerebro de viejo, porque eres artista en la doradera ¡Suscríbete al canal! 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 A la sala, a la sala, difícil de escuadrar, difícil de escuadrar Los dos sopa, yo le dicha, a la sala, difícil de escuadrar, difícil de escuadrar Ya no hay dos misterios, el día aún por resolver Aunque amor de mi vida, tú, tú, tanto te escondes No lo son palabras dichas a la sala, difícil de escuadrar, difícil de escuadrar No lo son pa' yo le dicha, a la sala, difícil de escuadrar, difícil de escuadrar Hay tantas cosas lindas dentro de mí, yo no sé ¿Por qué no indagamos más en uno, no lo sé? No lo son palabras dichas a la sala, difícil de escuadrar, difícil de escuadrar No lo son palabras dichas a la sala, difícil de escuadrar, difícil de escuadrar No lo son palabras dichas a la sala, difícil de escuadrar, 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 difícil de esc Dime qué parte no entiendo aquí Oh, dime qué parte de todo esto Al maltrato oír, algunos lo llaman juego Al desear correr, pelear y marcar a fuego Oh, dime qué parte no entiendo aquí Oh, dime qué parte de todo esto Al maltrato oír, algunos lo llaman juego Los hacen saltar, si se lastiman los matan luego Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Ah, ah, ah Ah, ah, ah Dime qué parte no entiendo aquí Oh, dime qué parte de todo esto Al maltrato oír, algunos lo llaman juego El desear correr, pelear y marcar a fuego Oh, oh, oh Oh, oh Dime qué parte no entiendo aquí Tú dime en este mundo viva Oh, dime qué parte no entiendo aquí Tú dime en este mundo viva Oh, dime qué parte no entiendo aquí Oh, dime qué parte no entiendo aquí Tú dime, tú Tú dime en este mundo viva Tú dime en este mundo viva Tú dime en este mundo viva Gracias por ver el video